Tipos de maquillaje y de piel Existen maquillajes con distintas texturas y coberturas, por lo que antes de aplicarlos a un cliente, debes tomar en cuenta cuáles son los más indicados según el tipo de piel. Los maquillajes tienen varias funciones. Unificar el tono de la piel, oscurecerla o aclararla. Y presentan distintas coberturas. Las más comunes son alta total, media o baja o ligera. Las presentaciones en las que puedes encontrarlos son Líquido Sirve para maquillar cualquier tipo de piel y de todas las edades. Regularmente se utiliza como base para el maquillaje. Polvo compacto Por su textura, es de los más utilizados para retocar, pues eliminan el brillo de la piel y logran un efecto mate. Es muy común utilizarlo en los hombres. Su cobertura es media. Polvo suelto Se utiliza para sellar los maquillajes líquidos, ya que deja una textura más suave y es de cobertura ligera. Sólido Su consistencia es muy densa y grasosa. Su cobertura alta es idónea para teatro o para cubrir acné o tatuajes. Mousse Su textura es ligera y además es hidratante. Es de cobertura media. Existe otra opción que no es propiamente un maquillaje, pero sirve como tal. Es conocido como BB Cream. Es una crema con pigmento y protección solar que tiene una consistencia ligera y es ideal para pieles jóvenes. Es necesario que tomes en cuenta que al usar una BB Cream debe ser sellada con un polvo suelto. La presentación de maquillaje que decidas usar dependerá de la piel del cliente y del tipo de evento al que asista. Los tipos de piel que existen son Normal Es flexible, tersa, suave y con poros finos. Es saludable y con la hidratación natural necesaria. En ella puedes aplicar cualquier tipo de maquillaje ligero. Grasa Es brillante, tiene una sobrada hidratación y presenta poros abiertos que la hacen propensa a erupciones como barros y espinillas. En ella debes aplicar maquillajes que maticen la grasa natural y utilizar papel arroz para absorberla. Seca Le falta humectación, lo que provoca lesiones leves y pequeñas estrías. Necesitas hidratarla antes de maquillar y aplicar cosméticos cremosos. Mixta Presenta una mezcla de texturas y humectación. Tiene resequedad en las mejillas y es grasa en la zona T. Este rostro necesita maquillajes con texturas distintas, tanto para las zonas secas como para las grasas. Delicada Puede presentar alergias, irritaciones o enrojecimiento. Que podrían reaccionar con los componentes de los maquillajes, por lo que requiere de cuidados extremos. Utiliza productos hipoalergénicos o naturales en ella. Cada piel es distinta y el maquillaje correcto favorece la fijación, la duración y el resultado final de tu trabajo.